De todos los miedos que tengo, este es el más nuevo y trabaja siempre hacia adentro Me voy convirtiendo en la fragilidad del tiempo, aumenta la dimensión de todo lo que siento Y lo advierto, siempre cierro, nunca dejo abierto el juego Por cierto, este es el otoño, espera que llegue el invierno ¡Suscríbete al canal!